Hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, incitamos un poquito, hace de la semana pasada va a ser la primera movilización de esta localidad y de General Cabrera. Nos vamos a juntar acá en la plaza y vamos a dar una vueltita nada más por el pueblo, en tranquilidad, en paz. La gente va a ver a lo mejor algunas motos, banderas argentinas, que esa es la idea. ¿Por qué? Nos queremos manifestar todas las localidades que nos vamos sumando, también junto con Córdoba. Córdoba capital hace dos años que se viene manifestando, últimamente siempre se hace los martes a las 19 horas de la plaza Alberti, que hoy es llamada la plaza de la moto. ¿Por qué estamos en contra? Creo que vamos a estar en la mira de los malvivientes, como quien dice, no a lo mejor en las localidades del interior, pero sí en las capitales. Al llevar un sticker en el casco y un chaleco reflectivo, no solo que nos van a tratar de robar la moto, sino también, lo más importante es la moto y lo más importante es nuestra vida. Vamos a estar primero ya designados a que nos roben. ¿Para qué? Porque el malviviente o el choro, como se quiera llamar, no va a usar la moto de él para ir a delinquir, a robarle a alguien o a hacer alguna macana. Siempre va a buscar una moto robada, o sea que va a ir con una moto, un chaleco y un casco que nos identifica a nosotros. O sea que cualquiera de nosotros, si vamos a usar ese sticker, cosa que no creo que lo hagamos, no creo no, no lo vamos a hacer, así de una. Estamos en riesgo de que por una macana que se mande a otro con el casco nuestro, nos metan en cana a nosotros. Otra, no mejora la seguridad. Esta es una ley colombiana que se trajo hace años acá, hace unos años acá, en Colombia hace 12 años creo que estuvo, que está, perdón, y se va a derogar porque no redujeron el índice de inseguridad. Esto no es una ley para seguridad, es una ley recaudatoria. Ahora vamos a tener las motos que viajen, que tengan que usar el sticker, desde acá a Perdice, Perdice acá, desde acá a Cabrera, o de Cabrera a Adesa, que tengan que trabajar, les van a poner multa, la caminera se va a poner en la ruta y los va a cazar a todos. Va a ser una cacería de bruja en realidad. O sea, el que no tenga el sticker, le van a cobrar una multa. Primera vez, que la multa asciende a unos 1.600 pesos. Segunda vez, no tenés el sticker, 20 días de arresto. O sea, 20 días de arresto por ser honesto, por salir a trabajar en moto, me parece que no tiene sentido. ¿Qué es lo que se propone? Porque bueno, es una ley provincial, obviamente que usted, el sector está esperando que se derogue esta ley, pero mientras tanto, ¿qué es lo que están proponiendo como alternativa? Bueno, los motociclistas autoconvocados de Córdoba estuvieron ya en dos charlas con el ministro Sayeg. La primera charla no fue muy productiva, la segunda charla creemos que tampoco, pero por lo menos ellos presentaron, en base a todas las propuestas que se vienen recabando de la provincia, lo siguiente, poner un chip en el patente de la moto, ya que nos quieren patentar a nosotros, o sea, que nos quieren controlar primero a nosotros, se puede poner un microchip en la patente de la moto, que el móvil policial en Córdoba, teniendo un lector arriba, lo podrían ver desde una cuadra. ¿Sí? ¿Qué tipo de moto es? Los datos del titular y la patente, ¿no es cierto? También se podría hacer, como en otros lugares del mundo, en Europa se utiliza barras de control. En determinados sectores de la ciudad, inclusive pueden ver cuántos autos pasan, a qué velocidad, de quién es y demás. Bueno, eso se ve que esa tecnología no la quieren usar, es mucho más fácil vender un sticker, habría que ver cuál es la empresa asociada a la gobernación que está detrás del sticker y después cobrar la multa, o sea, no es para seguridad, es para recaudar, nada más.